Los casos de VIH y SIDA en el Perú van en aumento, pero el presupuesto del año 2022 para su atención y prevención será recortado. El presupuesto del Ministerio de Salud para VIH, SIDA y tuberculosis viene disminuyendo desde el 2020. Primero quitaron 34.200.000 soles y ahora el recorte ha sido de 128.300.000 soles. ¿Cómo afectará eso a las personas con VIH y SIDA? Habrá menos dinero para comprar medicamentos antirretrovirales necesarios para que el VIH no se expanda en el organismo de las personas con VIH y así evitar la fase terminal, es decir, el SIDA. Tampoco habrá dinero para comprar pruebas de detección de VIH, preservativos, hormonas u otros insumos que son necesarios para esta población vulnerable. Antes de la pandemia por el coronavirus ya se había denunciado la falta de medicamentos. Hasta octubre del 2021 se registraron 276 quejas por la falta de medicamentos antirretrovirales. Con la reducción del presupuesto, estos problemas se agudizarán y afectarán a más de 91.000 personas, además de las que serán diagnosticadas a futuro. ¿Quién protege a las personas con VIH? 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 ¿Quién protege a las personas con VIH?